prepárate y espero que estés muy preparado porque vamos a contestar una pregunta son los peores de la caja en este vídeo veremos el desempeño de los infernobles comienza nuestro de los alamandre y fénix red eyes on the tree barn mira no más te voy a enseñando paso a pasito el combo aunque este no es el más ideal es sólo el comienzo comenzamos hacemos herencia del cáliz mínimo a dos copias durante este ya añadimos durandal invocamos normal al el bueno de mauguis realmente sólo llevamos una copia no quieres más porque es ideal tirarlo al cementerio pero bueno activamos durandal con durandal vamos a añadir el poderoso renaut porque no añadimos directamente en lugar de ir por la magia de equipo porque queremos ciclarla hacemos jirfrid para qué para evitar que nos hagan bailar o alguna cosa extraña removemos cae jirfrid y salamandra ahora sí negación viva renaut renaut va a sacar el equipo cuando llega te permite sacar del cementerio a un guerrero de fuego o una carta de equipo que sea cuando directamente una carta de equipo la que sea pues tremendo recuperamos para buscar en el siguiente turno ahora roland únicamente será puente activamos efecto living fossil para revivir listo sincron 9 adelante carlitos carlitos en el campo efecto recuerda donar bien las cadenas en la en face debe ser primero el efecto de roland para que él envíe excalibur al cementerio y así añadirte jirfrid y carlitos se va a equipar la excalibur que aventó roland por el efecto te equipas también ogier de esa manera carlitos queda intergeteable e indestructible por efectos y jirfrid está como negador hace libre la luna ok lo pone boca abajo no pasa nada de hecho igual tenemos la interrupción porque libera el espacio va a bajar al que todo aquí unisombie nosotros vamos a activar ahora destruimos destruimos sin selección el efecto de carlitos que si una carta se equipa un monstruo incluso durante el damas puede destruir una carta en el campo no selecciona él tiene una habilidad pero más que la habilidad el mezuki le termina dando todo para recuperarse y empieza la jugada zombi ok hace espiridao envía mad mauler se va a invocar hace inmortal dragon inmortal dragon envía el cementerio otro mezuki mezuki revive y aquí mi rival ustedes no lo van a ver porque es una rep se subo como unos 30 40 segundos al darse cuenta que su felgran no le sirvió porque carlitos es intargeteable así que tiene que llevarse al boca abajo hace son vigor no se afecta porque nos convierte en zombies pero carlitos sigue ahí con sus 4000 coloca carta boca abajo y lleva el sincro aquí tenemos que jugar antes de que él pueda hacer algo así que llegando la main de inmediato gracias a la habilidad hacemos norma de jirfrid para negar activa efecto activamos nosotros activa ice dragon prision trampa fuerte se quita carlitos y roland destruimos y lo negamos vamos a equipar con el equipo vamos a achicar un poco el deck vamos por renaut también equipamos para tener viva la negación renaut no puede caer porque no es guerrero de fuego pasan tres mil de daño tenemos que controlarlo muy bien coloca carta boca abajo y aquí nosotros hacemos herencia del cáliz añadimos de usa una copia no se ocupa más ellos efecto equipo durendal añadimos podemos dejar viva la negación y o bien envía el cementerio golpeamos efecto de inmortal dragón activamos para negar enviamos y negado le ganamos selección bis no quedamos ahora contra un grupo y moto estuvimos cuando esto en el momento que se reseteó la temporada y ya nos llevó a leyenda ganamos 11 duelos y listo mira nomás para el crónico salamandre y fénix ok aquí está nuestro nuevo noble knight honorario deberás el por qué ok lo típico sucesor soul se va a añadir por la habilidad cartas boca abajo ya sabemos cuáles son hacemos durendal se la vamos a equipar a él esto es una maravilla porque se lo puedes equipar a monstruo rival con esto puedes hacerte una idea si hay un timing de activación y mira no más bajamos a oye o hierba enviar el cementerio porque no bajé el sumo de hermón por la sucesor soul si él se lo llevaba el sumo de hermón que entonces si me va a afectar pero ya verás más adelante cómo va el tema del sumo de hermón renaud recupera gilfrid activamos habilidad salamandre y fénix se genera un equipo y gilfrid va a caer volteamos tenemos la negación el gasto la sucesor soul bueno no hay problema ya sabíamos que la tenía seguimos hacemos a roland roland va a activar el efecto final de turno tendremos algo hace fusión destruye porque fusionó con un blue ice en el campo segunda interrupción pareciera que estamos bien tiesos pero removemos y vamos a intentar intentar tanquear aquí enviamos el cementerio al metal silver armor y añadimos otro gilfrid mira aquí no te obtiene nada bueno parece que está brickeado y no se tionada hay que aprovechar vamos con todo hacemos mira aquí sumo nervón hace bailar no pasa nada no te preocupes porque nosotros tenemos habilitado gilfrid y podemos hacerle un joint tremendo pero aparte de eso como ayer friday es guerrero de fuego puede caer renaud y renaud va a sacar de ahí a la durandal ninguno link curivo para detener los golpes traiga para acá ese monstruo hubiera sido un poco difícil de quitar en este momento pero ya con esto ya podemos habilitar más tenemos negación de batalla negación de efectos o lo con las cartas en mano usted siga viendo porque se va a poner mejor no aparte la mirada permanezca visualizando continúe expectando mantenga el enfoque porque ahora nos toca ir primero y mire nada más salamandre y fénix tuning in the sky ok atento activamos soguir bailar nos va a caer podemos ir jugando ante bailar sí porque tenemos justo las cartas correctas cuando te pase esto activas durendal durendal va a añadirse a astolfo cae renaud renaud va a reciclar durendal y ahora roland efecto para final de turno astolfo se invoca especialmente hacemos carlito efecto astolfo efecto roland el efecto de astolfo aparte de invocarse removiendo un guerrero de fuego y copiar el nivel si lo deseas te permite removerlo y en la segunda standby face vas a poder invocarlo con un guerrero de fuego ahora añadimos y lo convertimos en intergeteable e indestructible no es lo mejor pero tenemos una destrucción y follow por si algo pasa tuning in the sky hay que detenerlo en el momento justo en el momento en el cual deje vulnerable y ahí venus destruimos arriba la activa waters in the sky se añade eart venus no es añadible por eso por si se lo preguntan eart se añade venus pero ya no tiene normal sumo y ya se gastó neptuno en este momento hasta ahí llegó si él tenía libros y él tenía chalice no podía porque carlitos era intargeteable pero vamos a ver un par de demostraciones de rey de duelos porque éste no lo empezamos a jugar hoy de hecho llevamos tres días jugando el deck en el lapso de estos tres días fuimos puliendo la receta y créanme que si no fuera porque la gente estuvimos ahí dando sugerencias hasta que llegó esto que dijo oigan y si le ponemos summoner monk y salió bien pero bueno vamos con tres chilenos y quiero que vean este duelo añadimos ogier ogier se va a invocar consejo si a veces sienten que el rival puede tener algo pueden invocar a jirfrid para evitar la begler el único detalle de hacer eso es que a veces puede ser complicado porque tienes que prever o asumir los timings de las cartas del rival yo ahí vi que no había nada así que jugué tranquilo o al menos no pareciese que hubiese algo el como natural el de siempre es este el que acabas de ver se invoca normal ogier ogier avienta el cementerio lo que necesites para después puede ser una magia que vas a recuperar un monstruo que quieras sacar de ahí o astolfo incluso porque cuando llegue renaut renaut lo va a reciclar y eso fue lo que hicimos ahora mismo con ellos dos vamos a hacer sincro 5 que sería rola por el efecto de rola en la en tendremos efecto astolfo va a remover siempre a ogier porque es nivel 4 y está dentro del fondo utilizando ambos hacemos a carlitos carlitos nos va a servir como interrupción y lo dejamos fuerte jirfrid se invoca y ahora astolfo también lo removemos para tener el efecto si pasa algo efecto de salamandra le equipamos ahora roland activa envía el cementerio añadimos y charles queda ahora aquí hay dos cosas si tú sientes que el rival tiene un deck muy fuerte en el cual necesitas tener la destrucción de inmediato lo que puedes hacer es que en la en face cuando carlitos se equipe destruyes el salamandra va a quedar jirfrid con menos ataque pero él podrá utilizar a ogier aún para negar entonces estarás bien y si llega a pasar algo y necesitan la destrucción utilizas a roland para destruir como yo aquí asumí que íbamos a perder a jirfrid liberó el espacio así que de todas formas estamos bien pero lo digo para que vayan más seguros yo aquí lo asumí pero a veces puede que salga mal en ese aspecto continuamos hace escudera nosotros usemos roland le vamos a destruir para dejarle solamente la escudera en el cementerio sigue jugando ahora hace shogun saga tiene 4000 como quiera va a costar superarlo y aunque lo destruya herencia del cáliz se recicla a sí mismo ahora astolfo primer turno volteamos vamos a equipar efecto para recuperar vuelve renaut hacemos herencia del cáliz añadimos medraud medraud es una carta que llevamos antes porque si te salía el arma noble cualquiera de las que pueden hacer también era un one car combo entre comillas era 1.5 car combo bien raro esto porque ocupas que este medraud y una arma noble pero lo quitamos porque vimos mejor a el bueno del summoner monk ya que éste puede tirar cualquier magia entonces cuando hay duplicados te servía o te sirve mejor dicho ogier va a activar su efecto se va a equipar y girfried se lleva a shogun saga no tiene como detener el golpe intenta hacer algo nosotros vamos a negarlo para que no haga nada extraño liberar espacio en el camino 3.000 potente continuamos y mira nomás un jayden jubel pero jugamos están rey de duelos y nos fue bien dentro de lo que caben salamandri fénix eternal bond comenzamos herencia del cáliz datazo o bueno más catazo recomendación siempre debe ser para añadirte a hogar oa renault porque ellos dos son parte del mismo combo ahora hogar envía el cementerio y cae renault renault porque hogar envió a durendal va a añadirse durendal durendal se va a equipar vamos a activar añadimos a astolfo sincro 5 este es el combo más estándar es el que vas a hacer siempre y ya listo charles carlitos en el campo salamandri fénix generamos eso también nos sirve para tener más cartas de equipo astolfo y le equipamos ahora te voy a enseñar algo que está bien locochón ya teníamos servida excalibur cuando pase esto puedes hacer tal que así efecto de carlitos destruyes el equipo de girfrid efecto de roland y te equipas con esto que hace esto metal silver armor es una magia de equipo que dice mientras su control es al monstruo equipado con esta carta tu oponente no puede usar efectos de magias trampas o efecto de monstruo que seleccionan monstruos en el campo cuando que seleccionan monstruos excepto al monstruo equipado pero esto y esto es un loco es un lo que se puede quitar fácilmente como puedes ver carlitos usa ahora mismo tres equipos es interjet y hable por lo tanto no puede cumplirse con la condición así que está protegido girfrid hasta cierto punto no tampoco es la suprema protección va a caer neos y el problema de aquí es que nosotros somos vulnerables esa carta preciso salió el loco en el dolor del que el compadre se lo puede quitar con una super poli pero hay lo importante era mostrar que si se podía hacer el loco contra otro de que no hubiese pasado pero justo 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 fue el duelo en el que el compadre de una super poli buscable bueno le equipamos para tener la negación y listo ahora refuerzo de la armada añadimos maugee girfrid cae removiendo ya tenemos dos ogier va a activar el efecto se equipa hace chalice que lo haga si quiere el otro se lo puede llevar tenemos atachado su fusión no puede hacer mucho más si nos llevamos la victoria mira no más es un 6 será que está jugando ciber dragón volvió ahora vamos contra sky striker y como sabemos ese deck selecciona en este momento estamos utilizando a la fire flint lady y al sublimation night pero salieron de la versión final no valen la pena sinceramente en otras circunstancias sirvieron mucho más la fire flint incluso puede ayudarte pero que más muchas cartas y no podemos darnos ese lujo en el do links ya que la mano inicial es de cuatro si vas primero y si va segundo igual es muy situacional así que ambos abandonaron la versión final pero quiero que vean esta sinergia vamos contra sky y sabemos que tiene cartas boca abajo pero más importante que seleccionan ahora llega maugee fire flint lady porque porque invocamos de manera especial al sublimation night este va a exponer al ratoncito el ratoncito va a activar su efecto y hacemos el heraldo estará en ese momento la versión salamandre y fénix y vamos a invocar allí el frid salamandra hace widow bancor nosotros lo vamos a negar todo bien por el momento activamos traiga para acá 1500 siga viendo sigo viendo sigo viendo sigo viendo into the void área cero multi roll bueno hace raya que haga quien quiera pero en este caso podemos negar y mobilize engage no cuidado hace after burners destruye maugees mira 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 como reciclo y cartita ahora viene lo chido ya verás pasan 3000 y no nos termina ganando pero ya sabemos que tiene boca abajo ahora no dejes de ver esto mira esto va a estar tremendo bajamos especialmente a renault renault añade a maugees lo hacemos link uribo y esta carta también se puede equipar a otro monstruo y no sea un guerrero ahora pasa algo muy gracioso link uribo es el imán de todas las cartas porque porque está equipado con metal silver armor significa que los demás están protegidos y link uribo dará la vida por nosotros sublimination hace ancor debe de seleccionar a link uribo y por lo tanto jeer frit le termina pegando tremendo ese es mi profile de los infernobles después de haber pasado como por seis o siete mutaciones es tremendamente complicado de querer adaptarlo lo mejor posible y sobre todo economizar porque yo lo intenté lo más que pude este deck se hace muy caro para poder hacerlo jugable porque tiene tres estructuras que debes de llevar a mínimo a dos el jeer frit tiene dos vueltas de caja grande que es renault y la herencia del cáliz que debes llevar al menos dos copias de cada uno no te recomiendo jugar free to play este deck porque de verdad va a caer muchísima la consistencia y eso lo que me pone muy triste porque no hay de otra tienes que llevarlo ya que si no te salen las cartas porque son de que requiere dos dos como decirlo piezas no específicas en general pueden ser varias combinaciones pero deben de ser concretamente cartas caras o sea sólo fíjate hace como si tienes a ogier y herencia del cáliz ogier pero y herencia del cáliz o a renault una herencia del cáliz pero si te fijas son dos sueres también haces combo con el summoner monk el summoner monk ssr y es una caja aparte que sería el lord of borrell y la selección pero ya depende si te interesa o no luego living fossil sirve para recuperarte a veces te interrumpen y te pueden hacer bastante daño y esto es de absoluto infierno lo cual encarece el deck más aún y si recomiendo llevarlo porque si me salvó la vida dos veces pero no fue la gran cosa en este tipo de duelos porque pues el otro tira su renda y no pasa nada ahora sin jirfrid jala el deck puedes jugar sin jirfrid pero es innegable que jirfrid es muy bueno digo la habilidad gira alrededor de él sin jirfrid no puedes activar la skill entonces de mínimo tienes que llevar dos de mínimo con uno todavía puedes ir pero este deck no se puede jugar sin jirfrid eso lo convierte en jirfrid y sus amigos parcialmente sí pero es que infernobles siempre ha sido así no es que aquí se descubriese que es de esta manera siempre infernobles ha llevado a jirfrid como su mejor amigo porque es parte de la sinergia de los guerreros de fuego eso es lo que son así como cuando en su momento existió la ensalada de guerreros de oscuridad se llevaba a darklow porque eran guerreros de oscuridad y con el cambio de máscara 2 podías invocarlo y quedaba un campo fuerte entonces era lo mismo siempre ha sido así en todos los formatos jirfrid es parte de los infernobles por la sinergia y en dl lo es más por la habilidad ahora el extra deck lo cambié un montón de veces pero llegué a la conclusión que puedes llegar a levantar dos veces a carlitos en todo el duelo así que llevo dos carlitos y dos roland sobre todo porque un duelo lo pude haber ganado por roland y lo perdimos porque como llevaba exis en ese momento no pude hacer mucho más los links no cayeron nunca excepto link urivo los demás los puedes cambiarse si lo deseas puedes llevar otro no tienes por qué llevar al unicornio ni el phoenix nada no los bajé jamás la verdad para el phoenix quizás si es más necesario ahora las cartas las puedes cambiar y bajar si lo deseas pero si llevas esta versión te recomiendo llevar tres de la durandal para que sea para buscar la pieza que te falte o para el summoner monk y antes de finalizar el vídeo voy a mostrarles el combo así rápido por si sale summoner monk espero que salga la primera para no tener que hacer corte en edición pero desde ya te lo digo el de que está mejor de lo que se esperase aún con las limitancias porque salió sin turpin salió sin los demás complementos ni angélica ni nada más a ver si me sale summoner monk si no me va a tocar editar esto salamandri fénix no no salió típico salamandri fénix ahí está bueno sólo me tomó un try te voy a enseñar un poco de cómo va el tema del summoner monk básicamente es summoner monk el costo de la magia que va a ser este el metal silver y cualquier cosa que sea parte de los nobles ok va a caer summoner monk se va a pasar defensa por su efecto activas dando de comida a una magia si es una arma noble la puedes recuperar luego se va a metal silver y en book invocas a ogier invocaciones invoca cae ogier ogier va a activar su efecto y envías el cementerio al que te haga falta en este caso vamos a enviar a jirfrid porque porque como tenemos la herencia del cáliz vamos a ir por renault cuando llegue renault al campo va a activarse su efecto y él va a sacar a jirfrid de esa manera tienes un jirfrid buscable y ya con eso ya sigues la línea normal haces aquí a roland con el summoner monk si lo deseas para quitarlo rápido de ahí se activa el efecto y ya puedes ir más seguro mostrando a jirfrid para que caiga con la protección como te das cuenta este combo convierte a jirfrid en algo buscable y siempre llegas a carlitos es la parte buena de llevar el sumer monk lo dejas ahí por si te hacen alguna parte extraña pero ya y mano inicial cuatro cartas yo quedo con una así que lo hice con tres si quieres ver de esa manera y al terminar el turno activa primero el efecto de roland envías a excalibur al cementerio te añades a jirfrid para tener siempre la protección activas el efecto de carlitos te vas a equipar a la excalibur para ser interjetiva le equipas a cualquier otro que tenga falta esto no tienes por qué hacerlo pero te lo voy a dejar como un datazo si así lo deseas y crees que el rival no tiene algo que te vaya a amenazar mucho puedes equipar a mauguis cuando lo hagas puedes activar el efecto destruirlo y él puede llegar a aplicar su efecto dependiendo la situación sólo que aquí no había la situación pero dependiendo la mano inicial sólo porque no tuve el arma noble puedes ciclar tus armas nobles y guerreros de fuego aquí sólo me hicieron falta uno entonces ahí es cuando puede llegar a ser algún buen uso de ese efecto para fin no voy a extender mucho más esto vamos otra vez a el final en conclusión infernobles es el peor de la caja siente sincero es el más débil quizás al mismo nivel de trap tricks pero esto no tiene por qué significar que sea un mal de lo que sí le juega en contra y eso nadie te lo puede llegar a negar es porque hay que gastar bastante para hacerlo decente y en lo que tú gastas armado test de probablemente puedes gastar lo mismo y te armas otro mucho mejor por darte un ejemplo por lo que gastas haciéndote esto gastas menos en jugar inferno de agentes pero entonces agentes está muy roto ahora mismo o puedes gastar mucho menos y jugar sun avalon o puedes gastar mucho menos y jugar tenji que se yo pero ese es el problema que tiene el deck no es malo lo que sucede es que las otras cosas que salieron son más fuertes obviamente agentes está bien roto el rocket está bien roto entonces por eso es que las cosas parecen menos buenas pero no las convierten malas malo es ponerte a jugar el súper robot este que pues cuesta mucho hacer su combo eso es lo que le juega en contra infernoble si por mí fuera créanme que me gustaría traerles una versión económica pero si se las traigo y da muy malos resultados no será una buena recomendación o sea trato la manera de economizar pero mantener el balance para que el deck siga siendo bueno lo mejor posible en este caso yo al menos no pude las versiones económicas fracasaban estrepitosamente a veces no tenías ni una jugada y te tocaba pasar con un mono set al decirles eso si se lo van a armar que sea por amor al arquetipo porque competitivo no para competitivo tienes a los cohetes puedes ir con sun avalon incluso que es más mucho más fuerte ya va por ahí quizás un tier 3 pero infernobles no va para meta tiene que ser porque te guste mucho el arquetipo y no es que sea malo te puede dar rey de duelos aunque quizás haya match que la paz es difícil las cosas como son con lo previamente dicho te agradezco por haber llegado a esta parte del vídeo la gente la plataforma morada que se quedó mientras lo grabamos en vivo y a los miembros y subs por todo su apoyo nos vemos en un futuro directo futuro vídeo hasta la próxima adiós